El siguiente participante imita a varios personajes. Ojalá que alguno de ellos por lo menos cante, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Arnaldo Chamba Córdoba. Arnaldo, ¿de dónde vienes? De la ciudad de Piura. Arnaldo, ¿has venido solamente para el casting o ya estás viviendo aquí en Lima? Acá estoy en Lima. ¿Y a qué te dedicas? Lo que es Mayólica. Mire, tienes mucho trabajito ahí ahora que aquí se construyen y se remodelan un montón de casas, edificios. Claro. Tienes que alegrarte como los piranos, pero la gente del norte es bien alegre, te veo muy tímido. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estoy un poco nervioso. Uy, le cambió la voz ahí, le cambió la voz. ¿Haces varias voces? Sí, me hago la voz romántica, la hago el corazón. Ahí está bien. Oye, pero parece así como voz de radio. Sí, voz de radio riñón. Gracias, muy amable de su parte. ¿Y qué otra voz tienes? La rotativa de cordilla de radio, Bravo, el Perú. Atácalo de salida por la punta izquierda, arrebatado, balupe, gol. Roberto Segarra. Ayrante y Roberto. Estamos aquí. ¿Hay otra voz? También viene. Iván. Iván Márquez. ¿Y con qué personaje has venido para hoy? Con héroe Ramazeta. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni que es ese misterio que no se fue. Yo nunca dejé de sentirlo. Yo contigo hace falta pasión. Y un toque de poesía. Me quedo con la de Roberto Segarra. Estamos con un tema aquí también de look, ¿no? No, no nos parecemos a Eros Ramazotti. ¿A qué cantante te pareces? Bueno, ¿puedo intentar con Enrique Iglesias? Claro, como eres igualito a Enrique Iglesias. A ver, escuchemos la voz de Enrique Iglesias. Pueden pasar tres mil años. Puedes besar otros labios. Sí, cantas igualito. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. ¿Por qué mejoras un poco de humor con las voces que tienes? Podrías estar haciendo un showcito así para... ¿Ves siempre? No, sí, para tu gente. Prepárate un rollito, hay una rutina que podrías hacer. Pero la verdad que no te pareces en físico a los cantantes. Acá hay la competencia de gran nivel. Tú sabes que hay que presentarse a este casting en el parecido físico y en la voz. Gracias, Arnaldo. Bueno, ok, mucho gusto. Gracias. Chao. Gracias.